¿Sabías que? AMLO es el único presidente de acá de la... De la... De la... Acá México... Moderno... Que no va a tener su grande fa-auto, carnal, la neta, ¿no lo que es? Mira, guacha, te acá puro pinche dato duro, carnal, para que no veas que te estoy acá cuenteando. Mira, mira, mira. Cuando estaba este gallo de sedillo, carnal, tuvo la fortuna de tener dos grandes fa-auto desde acá de su línea principal, carnal. Salió el uno y el dos. El uno salió en 1997. El uno salió hasta 1999, míralo. Luego tenemos al Fox. Él tuvo la fortuna de sacar... De que salió... Sí, porque salió, él no lo sacó, carnal. Salió el Grand-Defauto 3 en 2001, carnal, ¿no? Acá cuando ya eran tres de las gráficas bien amalonas. Y luego de ahí tuvimos un salto acá bien mamalón, carnal. Acá hasta mi compa acá el calderón, acá el de los alcoholes, ¿no? Y acá el borracho. Digo, en 2008 llegó Grand-Defauto 4, carnal. Le tocó aquí a mi amigo del vacacho. Y ahí aquí a mi compa, el Quique, al Peña Nieto. Acá el que mucha gente extraña por alguna extraña razón, pero lo extraña. Tenemos acá que salió 2013, carnal. En 2013 tuvo la fortuna de ver el Grand-Defauto 5, los ojos de este galán, carnal. Y de ahí dicen que hasta 2025, quién sabe a quién vaya a tocarle, ¿verdad? Hagamos como que no sabemos, pero sí, con esto podemos confirmar. Que acá el pobre viejito, acá cabecita de algodón. Va a ser el primer presidente de México que no tiene su Grand-Defauto, carnal. Y este fue el gran regreso de datos duros, carnal. Porque ya se la saben, datos duros más duros que mi verdaderamente. Les doy las gracias por haber llegado hasta acá, carnal. Y ya saben que los pinches amo, carnal, 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 carnal.